Con trauma cráneo encefálico más una posible fractura en la clavícula derecha, resultó el anciano Moisés Francisco Méndez de 66 años, luego que el techo de su humilde vivienda se desplomara cuando intentaba reparar una teja que tenía un agujero. El infortunado hombre fue asistido por paramédicos de Cruz Roja y luego trasladado al Hospital España, pero debido a la gravedad de las lesiones fue remitido al Hospital Lenín Fonseca. Según mi familia, tiene comprimidos los riñones y los riñones, está grave. Todo eso tratamos de evitarlo, pero hasta ahora que está, el problema es que hay un problema. El anciano habitaba en la calle 7 en el municipio de Puerto de Corinto, en esta propiedad que lucía deteriorada por el paso de los años y la resistencia a los acopiosos invierno que caen en el occidente del país. Con imágenes de Ramón Navarro, les informó Belkis Medina, para Crónica TN8.